Queremos una libertad de conciencia real, para que sean las personas las que decidan sobre sus vidas. Y esta libertad de conciencia todavía no la tenemos. Por eso lucha Betty en su país, por eso luchamos nosotras, Rosa, yo y mucha gente seguro que también estáis aquí. Nuestro movimiento lucha para todas las libertades individuales, contra los estereotipos de género, contra las discriminaciones, contra el patriarcado y la dominación masculina, y sobre todo la inquisición socioreligiosa. Nuestro activismo y mi activismo es que el laicismo, como les he dicho, es lo más importante. El laicismo y la libertad de conciencia son los pilares de los derechos de las mujeres en particular. Las mujeres no empezamos a luchar de cero, empezamos a menos 50, porque toda la sociedad que está constituida por las leyes de las iglesias, toda la sociedad está en contra de nosotros, nos guste o no nos guste.